Hola que tal, bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva Soy Gerardo, yo soy Alejandro Y hoy vamos a hablar de Timex 20 cosas que tal vez no conozcas ¡No se despeguen! No se olviden que en Cuenta Regresiva continuamos con el sorteo de un reloj Invicta Grand Diver Participan todos los suscritos al canal hasta el día 20 de septiembre del 2021 Antes de comenzar, ¿qué reloj te has puesto el día de hoy? Un Timex estilo UFO de los años 70's Yo traigo un Timex automático también de los años 70's Déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes La frase del día mi querido Gerardo El tiempo perdido hasta Los Ángeles lo llora Frase sugerida por nuestro suscriptor Israel Gómez El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes, ¡comenzamos! Punto número 1 Cuando escuchamos el nombre de Timex pensamos que es una variación de la palabra Time Que en español significa tiempo Sin embargo, no es así Según afirmó el presidente Timex Fred Olsen a la revista Fortune en una entrevista realizada en el 2015 Este aseguró que su papá Thomas Olsen, quien en 1941 compró una participación mayoritaria de acciones de la Waterbury Fue al que se le ocurrió el nombre Ya que le gustaban los juegos de palabras Y combinó el nombre de dos productos muy populares de esa época Que eran la revista Time y los pañuelos desechables Kleenex Para realizar el nombre Además de tener toda la intención de que cuando alguien se refiriera a un reloj Utilizara el nombre Timex como genérico Punto número 2 La compañía se volvió muy famosa a finales del siglo XIX Ya que fabricaron el reloj de bolsillo Yankee El cual costaba un dólar Fue todo un suceso comercial jamás logrado hasta ese momento por una compañía Ya que vendió más de 6 millones de unidades Cosa que para la época fue una hazaña con tintes épicos Punto número 3 Dentro de los usuarios del reloj Yankee Se encontraba el famoso escritor Mark Twain Quien ordenó por escrito un par de piezas de este modelo en el año de 1901 Una de estas órdenes la firmó con su nombre real Que era Samuel Clemens Y la otra bajo el seudónimo de escritor Mark Twain Punto número 4 Uno de los más grandes aciertos que tuvo la compañía Fue la mancuerna que hizo con casa Disney Para la producción de los relojes de Mickey Mouse en el año de 1933 Esta asociación salvó a la compañía del colapso durante la gran depresión Punto número 5 A partir del éxito que tuvo con esta colaboración Timex comenzó a asociarse periódicamente con otras compañías De los más diversos rubros Algunas resultaron exitosas Y otras fueron un total fracaso Además de que trazaron el camino para que otras compañías relojeras Comenzaran a realizar sus propias colaboraciones Punto número 6 Los relojes eran económicos Ya que las placas metálicas donde giraban los engranes Eran de una aleación de acero extremadamente dura Así que no requerían de cojinetes de rubis Además eran fáciles de ensamblar Motivo por el cual no se ocupaba mano de obra calificada Y tampoco se necesitaba de un ajuste final Todos los relojes salían funcionando con una exactitud bastante buena Es por el momento para suscribirte al canal Punto número 7 También simplificaron el número de componentes Y las operaciones necesarias para su fabricación En ese momento un mecanismo tradicional Tenía aproximadamente 120 componentes Sujetos con 31 tornillos a 5 placas Timex resolvió el problema con 98 componentes 4 tornillos y solo 2 placas El armado del reloj Timex se completaba con solo 6 operaciones Mientras que los relojes suizos necesitaban más de 100 Punto número 8 Debido a una agresiva campaña de comercialización Llegaron a contar hasta con 250 mil puntos de venta autorizados Desde joyerías, grandes almacenes, pasando por ferreterías, farmacias, tabaquerías y cines Punto número 9 De las compañías relojeras fue la que más influyó en el lenguaje relojero Introduciendo en su publicidad conceptos como Waterproofing, a prueba de agua Shock resistant, resistente a impactos Security mechanism, mecanismo de seguridad Y Lenty, elastic and sturdy straps, correas resistentes y duraderas Punto número 10 Una de las políticas inalterables de la empresa desde sus inicios Se aplica en la cuestión del servicio post venta Ya que en lugar de reparar los movimientos dañados Ya sea mecánicos o de cuarzo Simplemente lo sustituyen por uno nuevo Punto número 11 Para 1980 se unen con Sinclair Research Ltd e ingresan en el mercado de las computadoras caseras Y lanzan los modelos Timex Sinclair 1000, la ZX81 y la ZX Spectrum Después de tener buenas ventas y un éxito razonable deciden abandonar la aventura Ya que el mercado comenzaba a saturarse de competidores Punto número 12 En 1984, ante la aparición del G-Shock Timex se da a la tarea de trabajar en conjunto con los organizadores de la competencia Ironman Triathlon En el diseño de un reloj que fuera sumamente resistente para soportar las competencias Y que a la vez aumentara las ventas de la compañía El resultado fue el Timex Triathlon Que después de pasar una serie de pruebas exitosas Y de una intensa campaña publicitaria de más de 20 millones de dólares Se convirtió en un éxito Para 1986 adquieren los derechos del nombre Ironman Y lanzan el modelo que hasta hoy sigue produciendo con el nombre de Timex Ironman Triathlon Actualmente continúa siendo la línea más vendida de la marca Punto número 13 La función Indiglo es una característica patentada que les proporciona a los relojes Timex Un panel electroluminiscente a manera de una luz posterior en la carátula Derivado de la palabra Indigo Estos relojes fueron desarrollados por la compañía Austin Innovations Inc. En sociedad con la Timex Indiglo Corporation Esta tecnología fue aplicada en 1992 Inicialmente fue creada para la línea de relojes Ironman Pero eventualmente fue adoptada por otras marcas de relojes que se producen hasta ahora Punto número 14 Durante su campaña para la presidencia Bill Hinton fue duramente criticado por la prensa y la marca Omega Cuando lo vieron utilizando un reloj Timex Ironman Triathlon El cual no era adecuado para ser usado con vestimenta formal Un columnista del Washington Post Acosó a Clinton de usar un reloj digital de plástico grueso Como un ladrillo y parecido a una hernia Punto número 15 En 1994 Timex en colaboración con Microsoft Lanzaron el reloj Data Link Que podía descargar información desde una computadora El fundador de Microsoft Bill Gates Estuvo presente en el lanzamiento del nuevo modelo Sin duda podríamos considerar que fue una versión básica de los relojes inteligentes Fue un reloj certificado por la NASA Y se utilizó en diferentes misiones espaciales Punto número 16 Timex haciendo colaboración con la marca de productos de moda G.Crew Lanzó los relojes referencia T41711 en color café Y T18581 en color negro Anunciándolos como relojes básicos, económicos y 100% militares Realizados como un tributo a un reloj fabricado para el ejército norteamericano Durante la década de los 40's Hasta aquí todo bien Pero el problema es que el único reloj militar fabricado bajo contrato por Timex Para el gobierno de los Estados Unidos Aparece hasta los años 80's Punto número 17 Este reloj fue el MIN-W-43337-4B Con una caja de plástico demasiado parecida a los relojes Ben Roos de la época de los 70's Se dice que este reloj solo se fabricó durante los meses de febrero y marzo de 1982 Con el objeto de ganar el contrato para maquinarle relojes al gobierno de los Estados Unidos Motivo por el cual solo se fabricaron algunos miles de estas piezas Y que actualmente son muy difíciles de adquirir y son considerados el santo grial de los coleccionistas de Timex Punto número 18 Poco antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 Osama Bin Laden aparece en un video portando un reloj Que varios medios de comunicación lo identificaron como un Timex digital Timex realizó su propia investigación Y concluyeron que el reloj no era un Timex Sin embargo No pudieron concluir que modelo de reloj era Ni el fabricante Punto número 19 El cuartel general de la compañía se encuentra en Middlebury Y es un edificio con un aspecto totalmente futurista y completamente ecológico Y autosuficiente Ya que cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas Extensas áreas verdes Y 800 paneles solares Que convierten sus terrenos en el área más extensa cubierta con celdas solares En el noreste de los Estados Unidos Punto número 20 Para 1970 Timex dejó de producir relojes en suelo norteamericano Pero fue para 2019 Con el lanzamiento de la colección American Documents Que la fabricación volvió a este país Todo esto para respaldar el eslogan de la colección Que dice Combinamos la originalidad de la manufactura norteamericana Con la precisión europea Para crear relojes realmente sorprendentes No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Enviamos un cordial saludo a nuestro suscriptor Israel Gómez Y felicitamos en su cumpleaños a nuestro suscriptor Israel Horacio Pérez Sánchez Los invitamos a seguir mandando imágenes para nutrir esta sección Que es de ustedes Hoy en el rincón del suscriptor Tenemos las siguientes piezas Santiago López Díez nos comparte su Timex Reissue de 38 milímetros Magnífico reloj de cuarzo deportivo Guillermo Anaya Ramírez Nos envía su Royce Leadership 1100 Con un elegante bisel dorado Y un super vistoso fechador de abanico Espero hayan disfrutado este programa tanto como nosotros Eso es todo por hoy No se olviden darle like al video Suscribirse al canal Y recuerden que la vida es más Que el tiempo que transcurre en los relojes Un abrazo Hasta luego Chau